¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, nuevo vídeo, nueva previa, tras unas largas semanas sin hacer previa desde aquí, desde casa y bueno, no en las mejores condiciones posibles, vamos a hacer la previa del partido de mañana, domingo, 4 y cuarto de la tarde Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Bueno, antes de empezar, dadle a like, sé que no es mercado, pero quedan todavía con esta cuatro jornadas de liga hay que seguir hablando de ello, hay que seguir viendo los partidos y hay que seguir comentando absolutamente todo ya habrá verano que se nos va a hacer hasta largo para el mercado. Y con eso, ¿qué quiero decir? Hay mucha gente ya desconectada del equipo yo os quiero decir a aquellos que estéis desconectados del equipo, en cuanto a resultados, no estamos al 100% clasificados para la Champions y ya por otro lado, podemos llegar a ser terceros. O incluso lo hablaba ayer con mi padre por la noche y decía ostras, ¿la segunda plaza es posible? Bueno, no quiero ilusionar a nadie, pero como Girona o Barça empiecen a pinchar el Atlético y gane todo, oye, ¿por qué no? ¿por qué no poder llegar a ese objetivo? Pero bueno, lo importante, como ha dicho Simeone, es mirar al Bilbao, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer lo nuestro tenemos que hacer, que es ganar mañana, tenemos que ganar mañana al Celta en casa, día del niño y lo estáis pasando algunos seguro muy bien por aquí, por el Metropolitano mañana lo vais a pasar también muy bien en esas actividades que tienen para el día del niño pero digo, no nos despistemos del objetivo, está muy bien el mercado, para mí me va de locos trae muchas visitas, pero la realidad es que todavía quedan cuatro partidos en esta temporada tan dura, tan larga, pero que todavía no ha acabado y todavía hay que seguir viendo un poquito cómo va este equipo porque no está al 100% clasificado para la Champions League en una clasificación de una jornada de liga que por ahora va así con el Celta en la posición 15 con 34 puntos a priori no tiene mucho peligro pero se están jugando, o sea, tiene un peligro excesivo pero cada punto para el Celta es una preocupación menos y el Atlético de Madrid pues a 6 puntos del Bilbao 6 puntos del Bilbao pero si por lo que fuera ganar el Atleti se quedaría ojo, eh, a 5 puntos del Girona si el Barça perdiera, que juega creo contra la Real Sociedad o contra quien juega, contra la Real Sociedad, el lunes oye, yo por pensar que no quede, ¿vale? por pensar que no quede pero bueno, gente, el Atleti que viene con alguna baja, ¿no? con la de Lemar, baja de Lemar baja de Nahuel Molina lo de Jiménez, no lo he comentado porque ya sabéis que estoy un poco malillo pero vamos, ya se ha puesto otra vez el ojo del huracán a Jiménez hoy ha vuelto a entrenar normalmente si me van a elevar descanso pero que yo sepa, no hay ningún problema con Jiménez que me habéis escrito mucho de Jiménez otra vez Chigue defendiendo cositas, ¿no? lo que me sorprende a mí es que en ninguna de las pruebas aparezca de Poldo y de Dular por algo será vamos a escuchar primero las declaraciones del técnico del Celta de Vigo sobre el partido mañana no, te decía que vamos a ir con todo que tenemos que ganar este partido luego ya pensaremos en el Bilbao luego pensaremos en Granada luego pensaremos en Valencia de momento estamos con el Atlético de Madrid no entiendo un partido para no ganar es decir, tenemos que ir allá a ganarlo y para eso tenemos que sacar a los 11 que queremos que van a dar el mejor rendimiento para ganar el partido tenemos una plantilla muy extensa y a partir del domingo a la noche veremos quién está disponible para el partido siguiente y quiénes son los 11 perfectos para poder jugar el partido siguiente y así lo hemos hecho todas las semanas los jugadores saben que tienen que hacer el esfuerzo final que estamos en las últimas dos semanas de competición tienen que apretar y en esa idea creo que los jugadores son conscientes de que estamos con todo puesto en el Atlético de Madrid Bueno, pues vienen con todo puesto en el Atlético de Madrid decía yo que quedaban cuatro jornadas pero claro, esta semana y entre semana hay liga jugamos contra el Getafe pero bueno, vamos a centrarnos en el Celta porque Diego Pablo Simeone ha preparado un 11 que bueno, bueno la verdad que ¿es el mejor 11 que puede sacar el Atlético de Madrid? creo que sí pero se ha quedado un 11 un poco extraño Black en la portería esto no va a cambiar yo espero que contra Osasuna juegue Moldovan sinceramente o que cuando tengamos conseguido el objetivo que pueda jugar Moldovan por lo menos debutar pero bueno, no sé yo si Simeone lo va a hacer más que nada, también para que Black pueda descansar ¿no? también y que tenga sobre todo el portero Rupano algún tipo de opción aquí, carril diestro aquí tiene la primera y única duda la tiene Diego Pablo Simeone ¿vale? es o Azpi o Llorente ¿vale? en el carril derecho o Azpi o Llorente y ahora os explicaré por qué ¿vale? ahora os explicaré por qué cuando terminemos todos mis apuntes se veía de la siguiente manera Savic por aquí por el central diestro tenemos a Bitzel también en el medio en el central por el medio y tenemos a Mario Hermoso ¿vale? que se está hablando mucho de él en las últimas horas se va a seguir hablando de él obviamente porque no tiene pinta de que se quede y aquí Samu Lino ¿vale? también os digo una cosa que no tenga pinta que no tenga pinta que se quede a ver no me gustaría que se le tratara mal sinceramente o sea, el chico pues hace lo que hace lo que buenamente puede aquí pondría Correa ¿vale? Simeone ha probado con Correa por aquí por la banda derecha en el doble pivote tenemos a Barrios y por el otro lado obviamente al Capitán Coque creo que vamos a ser va a ser otro partido que ojalá me equivoque pero vamos a no ver a Arturito Vermeeren sinceramente ¿vale? vamos a ver no ver a Arturito Vermeeren y me da pena me da pena y aquí pondremos a Riquelme ¿vale? aunque es al revés ahora que me estoy dando cuenta ahora que me estoy dando cuenta ¿qué número lleva Riquelme el 17? creo que sí creo que sí no se ha cambiado de eso es ahí ¿vale? me he equivocado como se ha cambiado tantas veces de número esta temporada me he dado me he dado ahí a engaño ¿no? Griezmann que volverá después de ese partido de sanción esperemos que con buenos visos y con buenos ánimos y con buen todo de cara a este partido contra el Celta tú dirás ¿4-5-1 otra vez? sí pero bueno esto en algún momento se puede transformar en un 4-4 o sea en un 5-3-2 ¿vale? en todo caso voy a quitar esta duda ¿vale? voy a quitar esta duda porque en principio voy a ponerlo así ¿vale? yo ya la única duda que tiene Simeone es a Piricueta o Llorente pero claro he leído por otros lados que Simeone podría meter también a Llorente por arriba ¿no? entonces si continúa con ese 4-5-1 o sea con ese 5-4-1 con lo cual Llorente puede ser sustituto de Correa por ahí por la por ahí por la segunda parte ¿no? perdón entonces bueno sería algo así ¿vale? la duda es la que hay Azpi ¿cuánto a Llorente? yo creo que saldrá Saldrá Azpi para no tapar mucho tampoco a Correa porque no vas a meter a Correa y a Llorente en el mismo lado y que Marco Llorente irá a la segunda parte ¿vale? y Marco Llorente aparecerá en la segunda parte veremos a ver qué tal la banda con Riquelme y con Lino y este medio centro con Barrios se queda fuera de Paul sorprendente Jiménez que no sé si es verdad de Xionis o por lo que sea ha entrenado con los con los suplentes y nada mi gente espero que que ganemos darle un pedazo de like suscribiros activar la campanita lo que queráis en los comentarios chao